hola hola craftys como estan? muy bien y bueno chicos este es un video de noticias sobre el directo que hablaron hace dos días sobre mcp 0.13.0 si chicos y bueno disculpenme que se lo estoy diciendo hasta ahora porque sinceramente pues ya pasaron dos días pero bueno, bueno si se lo estoy diciendo para que estén informados sobre algunas cosas que la verdad nos van a hacer como en otros videos de youtube pues ahí van a ver ciertas cosas que no han dicho en algunos videos y bueno primero vamos a empezar que pues los desarrolladores como están acomodados y el presentador chicos que sería Owe, después sigue Tom Jeb, Shogi y Daniel chicos y bueno quiero aclarar también chicos que todo lo que voy a decir en este video no va a ser conclusiones mías estos lo dijeron ellos en el directo todo lo que voy a decir ellos lo dijeron no lo estoy inventando yo para que no me peten de dislike verdad chicos y bueno primero vamos a empezar con una característica pues que está confirmada totalmente ya todos sabemos esta característica que sería el redstone chicos bueno esto a muchos les va a servir principalmente ya que para hacer las trampas que es lo que más usan o hacer mecanismos en sus series de surf esto es muy común para los que hacen muchas series si han visto los videos de youtube siempre están en la red son para hacer ciertas combinaciones y esto sería épico esto ya está confirmado que lo van a agregar en la 0.13 y bueno vamos también a hablar sobre lo que sería un nuevo mob que dijeron en el minuto 48 del director que serían las llamas o las alpacas chicos y bueno esto a mi me causó mucho complot porque sinceramente es un mob que pues no está muy como que está un poco raro sinceramente como pensaron en agregarlo próximamente porque dijeron que sería gracioso ver como un mob que tuviera pues como cuello largo y cabeza oveja chicos y bueno perdón por trabarme tanto pero esto pues es un poco raro para mi por lo que yo preferiría esta otra opción como están viendo en pantalla ahora no me gustaría que fuera una que hubiera como por decirlo así dos ovejas una que tuviera cuello largo y otra normal sería un poco raro por lo que preferiría otro diseño diferente y bueno esto lo están pensando en mente pero a mi me encantaría que lo agregaran pues se refirió más a lo que serían las alpacas pero aún así tenemos las dos opciones y bueno algo que también dijeron chicos es que pues sobre las enderpearls que a esto mucha gente no le ha llamado tanto la atención pero si han preguntado que porque pues a mucha gente le gusta teletransportarse y es algo útil sinceramente pero bueno primero no lo van a implementar en esta versión ya que deben agregar el end y como ustedes saben aún no están enfocados en eso están enfocados en el redstone porque el redstone aunque digan que pues tiene pocas cosas pero tiene muchas combinaciones muchos códigos por lo que se va a hacer más concentrarse en ese tema chicos por lo que las enderpearls no van a estar en esta versión y bueno vamos a hablar también sobre lo que sería pues la altura del mcp como ustedes saben pues el mcp solo llega hasta un cierto límite de altura ya que el minecraft de pc tiene altura infinita y bueno esto pues no hay problema solo que hay algunas limitaciones técnicas por lo que los dispositivos antiguos no lo soportarían y bueno esto es lo único que tienen que arreglar para la 0.13 pero pues tal vez lo agreguen es lo que están trabajando también chicos y bueno vamos con un tema que a muchas personas pues les va a llamar la atención que sería la jukebox que sería la caja de música y bueno pues no hay problemas el único es que la música debería pesar 18 megabytes y bueno estaría pensando lo que sería 50 por lo que sería mucho para la música y yo no piensan implementarla por esto pero pues no se pongan triste chicos porque están pensando en agregar un complemento como el tipo de complemento de blog launcher para descargar la música si esto me gustaría más ya que sería nuestro no sé si hubieran tipo de de solo habría músicas con no como lo explico chicos si no solo habría tipo de de música no sería la música que uno prefiere no sé si habrían algunas limitaciones con esto pero si fuera así si no fuera así sería para mí mejor esta opción que agregar la caja de música porque no le veo mucho sentido pero esta opción que estaban pensando me gustaría más según mi opinión chicos y bueno también sobre la interfaz de pc chicos que sería los crafteos como están viendo de pc y bueno esto estuvieron pensando agregarlo en la 0.12.1 pero no lo agregaron ya que pues los teléfonos así como que son más chicos pues no no lo soportan y bueno esto es que no lo van a agregar así como una opción de que va a estar para todos los dispositivos sino que lo van a agregar solo que va a ser un tipo de opción de opción si ustedes lo quieren activar porque se ve así o si quieren dejar lo normal como ha sido los crafteos de mcp como siempre verdad chicos va a ser una opción no va a ser así como definitivo me entienden espero que si me entiendan y bueno esto para ellos es muy principal pero les está costando mucho por lo que va esto puede ser que retrase según mi opinión chicos esto va a ser mi opinión puede ser que retrase un poco la versión de la mcp y bueno también sobre el soporte de textura chicos que pues es fácil implementarlo pero no han hecho la interfaz y pues aún no pueden añadirlo por eso pues también dijeron algo que pues a mí me impactó mucho mucho más que la red son chicos ya que pues como ustedes saben los mods son algo muy necesario en el mcp y pues no está ya lo que sería en el juego solo está en una aplicación que hizo SoWay que sería el blog launcher chicos esa es nuestra fuente para agregar los mods pero ellos ya se están interesando en lo que sería una herramienta hicieron un código de mods para que pudieran funcionar los mods como pc si chicos esto es muy bueno ya que ya se están interesando más por los mods y no tantas mods no tantas características del microsoft dps para que las agreguen ya se están interesando más en otras cosas y bueno chicos esto para ellos va a ser muy complejo porque pues aún están como les digo también más interesados en lo que sería la redstone y aún no planean implementarlo pero ya está bien que ya tienen una base para poder implementar chicos pues esta estos mods y bueno lo último chicos sería para ya no durar 10 o 8 minutos que vamos a durar bastante sería el mcp 0.14.0 y la verdad es que suena muy raro chicos pero van a implementar otra bueno van a agregar una nueva versión después de la 0.13 porque como ustedes saben pues la redstone implica muchos errores muchos bugs ya que pues tiene muchos códigos por lo que pues si agregan la redstone en la 1.0 beta del mcp pues va a tener siguiendo errores y ellos planean que el redstone esté estable en la 1.0 por lo que harían una nueva versión después de la 0.13 que sería la 0.14.0 y bueno chicos esto sería todas las noticias de la primera parte espero que te hayan gustado si te informaste si no sabías sobre esto le puedes dar a like y suscribirte compartir el video para que más están enterados y nos vemos en un próximo video hasta luego chicos nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video